Hoy es viernes 17 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Areño y les doy la bienvenida. Por las nubes, están los tiquetes aéreos con destino a Valledupar, justamente en la fecha en que se realizará el festival de la leyenda Vallenata. Una cifra exorbitante se refleja en el valor de cada tiquete, el cual supera los 2 millones de pesos. A Bianca hace caso omiso al llamado que hizo el ministro de transporte Guillermo Reyes de no incrementar el precio por encima de lo establecido. La mañana de este viernes fue dejado en libertad en el municipio de Río de Oro, Cesar, el agricultor Mauricio Borges, quien había sido secuestrado el pasado 25 de octubre en Aguas Clara, norte de Santander. Por intervención forestal en el Centro Cultural de la Música Vallenata, la ruta 214 del SIVA presentará desvío desde hoy viernes hasta el lunes 20 de marzo. Las razones obedecen a situaciones fitosanitarias. Las autoridades capturaron a alias Chupita y a otro sujeto, quienes presuntamente participaron recientemente en un millonario hurto en el municipio de Becerril. A los detenidos se les halló una granada y un arma de fuego. Cabe mencionar que otros dos sujetos cómplices de los antes mencionados fueron capturados en flagrancia. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará nuevos puestos de votación en comunidades indígenas y afrodescendientes. En Valledupar dispondrán dos puestos que estarán ubicados en el corregimiento de Atanques, donde está asentada la etnia Cancuama. Al interior de su vivienda en el barro Garupal de Valledupar fue hallado el cuerpo sin vida suspendido de una soga del exfuncionario de la rama judicial Julio Gámez, de 67 años. Este fin de semana el Centro Comercial Mayales Plaza realizará la novena versión rosa de la feria de emprendimiento hecho a mano. Vamos a encontrar diseño de bisutería, de prendas de vestir, comida, artesanías, muchísimas cosas para venir a disfrutar sábado y domingo. Para nosotros es muy importante tener para ustedes programación especial. Tenemos bailes, tardes del chef, talleres de flores, tenemos también presentaciones musicales y otros que serán sorpresa. Además, una de nuestras emprendedoras va a realizar pintura en vivo. Ella pinta imágenes religiosas. La Facultad de Bellas Artes cumple sus 20 años desde su conformación. Y a partir de esta celebración, la comunidad que la conforma, desde estudiantes, docentes, administrativos, estudiantes egresados y demás, han decidido hacer una celebración basada en actividades artístico-culturales. Actualmente tenemos dos programas, uno que es licenciatura en artes y el otro que es maestro en música. Para el próximo año, nosotros queremos tener la posibilidad de ofrecer otro pregrado. Entre ellos está la posibilidad de que sea el diseño gráfico. Esta tarde, el acordeonero John Moreno hará su inscripción en el Festival Número 56 de la Leyenda Vallenata. El intérprete irá por la corona en la categoría Aficionado. Comencé a tocar acordeón desde los 7 años en Codazzi Cesar, pero nací en Paz de Río Boyacá. Mi primer título lo obtuve en Codazzi Cesar en el año 2010, coronándome como Rey Vallenato Infantil. En Opsa Boyacá me coroné como Rey Vallenato Provinciano y el año pasado me coroné Rey Vallenato Aficionado en Nocaima, Cundinamarca. También ocupé el segundo puesto en categoría Aficionado en el Festival de Nobsa Boyacá.